Ok Ok, vamos a ver que tenemos Ok, ¿dónde estamos exactamente? Ah, estamos de otro lado, güey Estamos de otro lado Ok Tengo que buscar la seguida, güey Que es aquí derecho, güey, según este pedo O por el otro lado Ok Ok, vamos a ver Listo Ahí está Ahí está, ok Vamos a salir de aquí Ok, está rota Rota Perfecto Lo que me falta Ok, vamos a ver acá con los perros que tenemos acá Aquí no puedo entrar Tampoco Tampoco Aquí Tampoco Perfecto Tampoco puedo entrar Y aquí seguramente sí Tampoco Ok, sí es para otro lado, men Sí es para otro lado Pero se escucha bien feo, güey Sí, sí, sí Güey, ya ni los videos de hidrós ni los de cabeza suenan así, güey Ah, pues con razón, pa Piquete de coja Piquete de coja Piquete de coja Piquete de coja A chingar a su madre A chingar a su madre Ajá 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 Ok, ya muerto Ok, creo que sí, eh Ya está muerto Me I need Somebody need me Te hay cámara, eh, perro Oh, no Múvete, joder Tomará, perro Tomará, eh Piquete de cola, piquete de cola Piquete de cola Mete el cuchillo en la cola Ah, perro Siente mi cuchillo en la cola Estará como el morro este De desgarre perianai de tercer grado Irá, achingale su madre Patín, güey, patín, güey Patín, güey, como cuando De esas veces, güey, que te pegas ahí en la escuega, güey Que te tiran, güey Y te empiezan a meter patines ¿Qué acabo de hacer? ¿Hola? No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Una zona de gavés, perro Una zona de gavés, güey A ver, güey, está bien oscuro Ok, aquí no hay nada más No Ok, vamos a ver el mapa Ok Es que aquí ya no tengo paso, güey Guacha Aquí ya no tengo paso Ok 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 No hay nada Escuché algo, eh Escuché algo, ok Roto también Ok, aquí hay algo Ok ¿Qué tenemos aquí? Botiquín Munición de pistoga Munición de pistoga Perfecto Fíjate que la pistoga Estamos ocupando muy poco, eh Yo pensé que Esta Sería algo que íbamos a usar Un poquito más Pero creo que es como en el Agua Lejía, güey ¿Para qué se lejía, güey? Banda ¿Alguien que sepa para qué se lejía? ¿Alguien que sepa para qué se lejía? ¿Alguien hay salgén? ¿Alguien hill? Ok Ok, está roto Roto también Ok, creo que es por aquí, güey Pero Tenemos que ir atrás, güey Tenemos que ir a ver lo que dejamos atrás Güey Dejen Aguanten Güey, es que es un cagor horrible Es un cagor Extremadamente horrible Por eso de repente Ven que me quita los audífonos, güey O que me los muevo, güey Es para Para que no me entre cagor, güey Porque me entre cagor por las mejillas, güey Y va algo verga, güey Ok Y era aquí, ¿no? Sí, era aquí Ok, vamos a ver qué hay aquí, güey Ok Es como un agua No puedo empujar Empujar esto Ah Necesito algo Algo gargo, men Oh, ya, 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 men Ok, es que aquí no está, güey Tenemos que ir por el otro grado, güey A buscarlo, güey Ya, 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 ya entendí mi pedo Esa canción como me despeina Que espero que se la coja pa' It's the day Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ram ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Ahí está, muerto 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 Ahí está Ahí está, pa Por si se levanta el güey Aquí creo que hay una puerta, ¿no? Roto, perfecto No, ahí pasa aquí Roto Aquí Roto Pocket, that's right Sí, güey, es por ahí Vámonos Vámonos, va Ok Ah, güey Con el gancho de aquí de garropa, güey Ese es lo que vamos a poder usar, güey Ok Por aquí debería Ah, men Aquí Por aquí me van a dar raga interna, men Es que la linterna ¿Dónde está, güey? Ok Es que no sé si tengo que ir para atrás, men Es que me darán la linterna Ahí en el En el gauya Chanson y sí, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos a ver rápido Nada más, güey Ok Ok No hay nada, güey No, güey Entonces sí me O a menos de que me haya saltado, güey Pero no creo No creo porque aquí tienes que encontrar Sí o sí, güey No es esa No, güey Ok, vámonos Es que sí es para allá, güey O sea Sí está Confirmo que sí es para allá, güey O no O no la tendré ya, güey A ver Ok 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 Ok, vámonos No, güey Es que es raro que no Que no aparezca, eh No estar aquí Es que aquí me dieron Me dieron cosas No, güey Al parecer no Ahí sale la habitación No te voy a apagar Las dos Serán Será evidente Si no están apagadas Ok Ah, mira Listo, pá Vámonos Listo, pá Listo Mira qué tenemos aquí, pá Listo Es que no mames Ya da un cambiazo, güey Ok Ok Ok, vamos a cambiar de rueda Ok Va, vámonos aquí Estoy escuchando el radio, eh Estoy escuchando el radio Y no me gusta, eh Esta ropa es realmente Está realmente Se ve manchada de sangre Ok Güey, esta especialita se pone Una percha Una percha, güey Un gancho Ok Ok Eh Adferen amansa Es buena Y remons Es amor Es amor Y remons 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 Vámonos Enfrentamiento, eh Por aquí me voy A que va a haber Enfrentamiento, eh Ok Creo que ya entendí Creo que el gancho Sigo tengo que usar Así como está Ok Ok Eh Ah, sí, mira Sigo ocupo así, güey Ya ahí llego Dauvia y hace Todo el pedo, güey Ok Yo pensé que Lo tenía que Dauviar antes Ok Perfecto Ok Ok Estoy en otro nivel De centro comercial ¿En qué nivel estoy? Ah, estoy en la Segunda planta, güey Entonces ¿A qué piensas Ya que debo de ir, güey? Ok Ok Eso con el que Puedo bajar, ¿no? Ok Está roto Roto Ok 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 Aquí se me deja entrar, güey Ok 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 Muerto Muerto ¿Qué dicen por el chat? Anda ¿Qué dicen por el chat? Ahí está, cabrón Ya muérense, perro Ok 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 Ya muérense Ajá Ajá Dos Tres Cuatro Ahí está Muerto Ok Ok Vaya de pistola Bebida Ok ¿Cómo vamos, güey? ¿Cómo vamos? De por sí Ok Ahí está ¿Qué es esto? Ah, mira Ah Sirve para distraer, güey Tengo 50 vagas, cabrón Güey Esto yo creo que voy a poder guardar, eh No, ok Sí Güey, acabo de gastar una Algo estúpido Ok Eh Vamos por acá Y aquí ¿A dónde salgo? Gracias a tu madre, beco No, hombre No, hombre Estás pendejo, güey Estás pendejo ¿Viste ese pedo? ¿Viste ese pedo? ¿Viste ese pedo? Güey Estaba oscurísimo Ahí sí me Ahí sí me va a follar el diablo, güey Ok ¿Cinemática? ¿Cinemática? Aquí hay otro Aquí hay otro El círculo Perfecto, pa Irá, pa Está 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 chido, eh Está chido, ¿verdad? Está Está bien Está bien Está bien Está bien